Hay una cajita, seguro que aquí hay whiskas o... O no, oye, oye, aquí, o ¿quién? ¿Quién apaga las luces? Esto no es ninguna broma, ¿pero qué está pasando? Ya te digo ya... ¡Aaah! ¡Esta huelda! ¡Umana! Ven aquí, que te estoy escuchando A ver si me ayudas ya Pero ayúdame o algo No te quedes en parada Que seguro que luego me subes al youtuber Si yo soy whiskas ¡Hadré bien, qué joder! Oye, oye, que me toca a mí el aire Pero... Ya te digo yo a ti que me subo a la litera de arriba Mira que te... Que me cambies el sitio, pero me cago en la... ¡Que me coño! Es un mago Y recuerda, Jimmy El agua es lava Te caes al agua Estás muerto Sí, profe Siempre con mucho cuidado y respeto ¡Haya! Jimmy ha muerto La taza, la taza bajo el sofá La taza Mira en aquí que te doy un beso Ay, no sé cómo puede ser Cómo puede estar ocurriendo Solo hay que verlo Hay que estar ciego para no verlo Cómo es Qué corte Qué guapo que soy Ay, hazlo Hazlo, hazlo otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Venga, una más Una, más Una, más Una, más Venga, una, más Una, más Una, más Soy el humano perfecto Nadie se dará cuenta nunca Jimmy, puedes oírme Jimmy, puedes verme Tú eres una botella No sé ni el pelo de antes Se nos ha hecho de las manos Es incontrolable Ay, pa